Enloqueció el emperador. Como lo habíamos adelantado esta mañana, el emperador de pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz, dará una certera puñalada a quien ha sido uno de sus más honestos colaboradores, el secretario del ayuntamiento pabellonense, Luis Santana Valdés, y lo hará en sesión de cabildo que ha sido citada para las 8 de la mañana de hoy lunes, donde someterá al pleno su propuesta de colocar en el cargo al neomorenista Miguel Ángel Juárez Frías, quien fiel a su costumbre no le importa pisotear a quien se deje y a quien no también. Con lo que ni Humberto Ambriz ni Juárez Frías cuentan es que la legislación en la materia exige que el secretario del ayuntamiento sea avecindado del municipio en el que pretende ser nombrado, y el señor acaba de llegar del Estado de México, donde le dieron las gracias, pese a que ya tenía camino andado con los morenistas de aquella entidad. El fondo del asunto es que el emperador Ambriz pretende irse a la campaña por la reelección y pasando por encima de todas las leyes, boicoteará a su suplente, Bernardino Flores Valles, para que no asume el interinato y sea Juárez Frías el alcalde que le cubra las espaldas. Ya veremos si los regidores lo permiten. Por cierto, dentro de su locura, el emperador Ambriz por sus pistolas ha destituido a su secretario de finanzas y hoy pretende que los regidores le aprueben a quien tomará el encargo. La sesión de Cabildo promete sacar chispas.